Nos vamos ahora con nuestro compañero Héctor Herrera al sector energético, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Informan que el 80% de la inversión de los tres contratos que se asignaron el día de ayer, van a empezar a rendir frutos o los vamos a ver hasta dentro de cinco años. Héctor Herrera, buenas tardes, tú tienes los detalles. Sí, qué tal, cómo está, buenas tardes. Pues sí, estas inversiones que van a empezar a llegar a nuestro país a partir del inicio de esta reforma energética, pues ya no, seguramente una buena parte ya no se verá durante ese sexenio, sino a principios del otro. Y es que la inversión estimada, por lo menos para los tres contratos que fueron asignados el día de ayer, ya te contábamos, que tiene que ver con la segunda licitación de esta Ronda 1, pues estaríamos hablando de casi 3 mil millones de dólares en promedio, que se verán a partir de que ni es si el plan de desarrollo de estos proyectos, y estaríamos hablando efectivamente entre cuatro y cinco años. Menciona la Comisión que entre el 80 y el 90% de las utilidades de estos tres proyectos asignados a la Ronda 1, así como las ganancias de los asignados en la primera licitación petrolera, pues van a ser prácticamente para el Estado mexicano, por lo que representa por lo menos estos contratos que han sido entregados en primera instancia, pues un buen negocio para el gobierno. De hecho, en la segunda fase de la Ronda 1, que se adjudicaron ayer, te lo contábamos, 60% de estos campos ofrecidos, pues esto indica, de acuerdo, incluso lo dice el secretario de Energía, pero Joaquín Colwell, pues viene a confirmar, a consolidar el éxito que ya está haciendo la reforma energética. Y dan a conocer que para la tercera licitación de esta Ronda 1, bueno, las propuestas económicas se van a presentar en diciembre, está hablando del 15 de diciembre, y en ese proceso se van a presentar alrededor de 25 contratos para campos petrolíferos, pero ya ubicados en tierra. Entonces, esta sería la tercera fase de esta Ronda 1, y que, bueno, pues sigue mostrando que a pesar del entorno internacional un poco complicado, precisamente por la baja de los precios de petróleo, por un dólar alto, pues las empresas siguen mostrando algún interés, ¿no?, por esta reforma que se ha promovido aquí en el país. Bueno, pues ahí tenemos los detalles. Muchísimas gracias, Héctor Herrera, muy completa la información. Muchas gracias, Brian. ¿Cómo ves, Ramsés Pech, analista de temas de energía, de petróleo a nivel internacional y del periódico El Punto Crítico? ¿Qué opinión te merece? Bueno, que ahorita el mercado mundial ya nos dio la palmadita en México para poder entrar, y las ofertas que se están dando en la parte de exploración y extracción de estos nuevos contratos están aceptando el mercado mundial y ya nos dieron la palmadita con esto. Oye, fíjate que yo estoy viendo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el gobierno federal, pues andan muy contentos y por todos lados se andan felicitando y vanogloriando de que esta ronda fue un exitazo. Yo lo veo como eso del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Porque de cinco que ofertaron cinco contratos, nada más tres lograron colocar. Si yo dijera que nada más lograron colocar tres, pues pasaron de panzazo, ¿no? No, lo que pasa es que hay que ahora sí revisar la parte técnica, y si nos damos cuenta, la 1 y la 2 que se contrataron son ligeros. La 4 también es ligero. ¿En qué beneficia el que sean pozos que den petróleo ligero? Que es más fácil de transportarlo a través de los ductos y se puede utilizar para el mezclado y la mejora del crudo pesado que tenemos aquí en México. ¿El pesado es más difícil de refinar? ¿Da menos productos terminados? Es más difícil porque tienes que tenerlo a diferentes temperaturas, o sea, hay que calentarlo más. O sea, hay que invertirle más lana para poder refinarlo. Entonces, si estos pozos que se echen a andar, que estos básicamente son ya de paraproducción, no son de exploración como fueron los anteriores, entonces aquí obviamente los inversionistas corren menos riesgo y le entran más fácilmente. Entonces, si estos pozos dan crudo ligero, lo que se va a hacer es que se va a combinar con el que tenemos pesado o simplemente lo van a vender así como va? No, ese lo vamos a poder utilizar en la refinería. ¿Te acuerdas que vamos a hacer lo del swap ahorita? Sí. De los 100.000 barriles. Se espera que den 90.000 barriles. Para los que no entendemos muy bien, cuando México manda 100.000 barriles de crudo pesado a Estados Unidos y Estados Unidos nos manda 100.000 barriles de ligero. O sea, es un intercambio. Y ese intercambio nosotros podemos cancelarlo en su momento dado porque nos van a dar las tres nuevas áreas, los 90.000 barriles que los podemos utilizar en las refinerías. Y ya le dejaríamos de comprar de alguna manera a Estados Unidos. De alguna manera. La otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que esta es producción incremental. Quiere decir, acuérdate que en México desde hace cinco años no hay producción incremental. Hay una producción de mantenimiento y una de... De decremento, ¿no? De decremento. Porque realmente se habían venido perdiendo pozos. Y ahorita con esto va a ser una producción incremental de lo que se tiene actualmente. Sí, porque haga de cuenta que usted en su casa dejó de comprar leche. Y un día vienen y le regalan pues un cuartito de leche. Pues ya la hizo, ¿no? Así como le está haciendo ahorita México. Con esta pequeña inversión que están haciendo iniciativa privada, pues ya están incrementando los pozos petroleros. Porque en vez de que tuviéramos cada año más pozos como en Estados Unidos, fuimos cerrando pozos porque no teníamos para seguir extrayendo. Por la inversión. No teníamos dinero para volverle a invertir, ¿no? Todo nos lo estábamos comiendo. ¿Sientes entonces que sí fue positiva el desarrollo de esta licitación que se dio ayer? Sí, sí. Yo sí lo veo. Y por ejemplo, la que es el área 4, no había infraestructura. Y es un crudo pesado. Ajá. El área 5, sí hay infraestructura, pero nomás es para gas. Pero no hay para construcción de ductos. Entonces tienes que invertir. Entonces lo importante de todo esto es que fueron compañías también que están mexicanas en las 3. Y son, en dos consorcios hay mexicanos. Y la que se ganó sola es una italiana. Entonces van a necesitar de cómo se tiene que hacer la explotación de esos campos. Ramsés, a mí lo que me preocupa mucho, y nos queda menos de un minuto, me preocupa mucho es la entrada de Estados Unidos con 10.2 millones de barriles diarios. ¿Qué va a hacer México? Es una buena pregunta, seguir vendiéndole el hidrocarburo pesado y con nosotros comprando petrolíferos. O que le hagamos una catedral más grande a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues no, creo que... Creo que no nos va a quedar de otra, porque si no rezamos, quién sabe si nos dé el tiempo para aguantar llorando todo el día, ¿eh? Sí, y ahorita hay que ver también lo de las gasolinas, que es un punto importante. Hay cuatro áreas que vamos a tener de diferentes precios. Bueno, pues eso lo vamos a recibir como sorpresa en 2016. Muchísimas gracias Ramsés por acompañarme en este espacio.